¿Y cómo tú quieres que un programa de gente adulta madure cuando duramos 28 minutos hablando de los Power Rangers? No hay forma. No hay forma de madurar. Y fue porque nos mandaron a terminar. Y nos acordamos de todos los datos. O sea, es una. De todos. De todos. No faltó tiempo. No faltó tiempo. No faltó vaina para hablar de eso. Ahora, pregúntame algo del colegio. Otro episodio. Nada. Porque para nuestra generación es cada vez... Cada vez más difícil como volver un adulto. Porque cada vez, sea adulto, o por lo menos adulto no. Cada vez volverse como que ya de la generación. Un adulto responsable más duro. O compararte con nuestros padres. Dicen ahora que los... Gente que tiene 35, dice que se siente de 25. Gente de 25, de 15. Y gente de 15 no ha nacido. El diablo es lo que está pasando. Es increíble. Mi papá dice que a tu edad, yo me había llevado a tu mamá de su casa. Y yo había hecho la casa y tú venías en camino. Y yo, papá, tú me puedes dar 100 pesos por el cine. Abusador. Pío, ¿cómo es un maduro en un mundo tanto? No hay forma. No hay forma. ¿Cómo yo maduro con 35 años y tú llegas a mi casa de noche y me ves contra mí en pantaloncillo, con los bien caramados, con un teléfono en la mano, jugando Free Fire con tres carajitos. Y uno diciendo de ellos, me tumban. Ayúdame. Y perdiéndole. No, y ellos juegan mejor que yo. Dios, Dios, yo te vine discutiendo con un niño de 14 años, amigo tuyo. ¿Qué fuiste tú que dijiste? Ah, no, fue Jodel. Jodel tiene un amigo que tú. Oye, el jefe de Jodel, que es como que juega más que él. Tiene 14 años. Es el papá de Jodel. Jodel, un hombre grande. Que paga alquiler. Y estaba en chamoquito de 14. No, eso no es así. Ah, no. Ah, ok. Perdón, perdón, perdón. Y yo en el avión, hay un avión que donde tú vas y van todos los que van ahí. Son de todos los países. Y entonces vamos discutiendo en el avión. Y entonces tú eres vecino mío y tú me escuchas a mí diciendo, cállese brincamuro. A los mexicanos. Y tú dices, ¿qué es lo que le está pasando? Vecino, puertas, loco. ¿Quién está hablando solo, eh? Porque ellos no dicen dique negro. Pinche negro. Y nos confunden mucho con los boricuas. Desde que uno habla de una vez. Estos boricuas, qué sé yo. Yo no sé boricuas, soy dominicano, brincamuro. A mí me gusta un meme que yo vi. Que dice que para esto pago internet. Porque realmente nosotros pagamos internet para comunicanos. Nosotros pagamos internet para ver cosas. Por ejemplo, yo soy loco con baby deito de perro. Loco, a mí me encanta ver perro haciendo disparate. Esa vaina me entretiene. American Phony Videos. Vaina sí, vaina sí. Vaina sí, vaina sí. Como loco, mira. Vaina el hub. Loco, esa vaina me vuelve loco. O sea, yo le dedico fácilmente dos horas a ver videito corto de perro. Lo tuyo es de ver perro. Ver perro. Pero yo vengo aquí. Sí. A ver perro. A ver perro. Yo a veces voy a acabar ese, porque lo mío es de perro. Mira, hay una vaina. Hemos relajado antes que mientras más tigres se juntan, más bolsas son. Definitivamente. O sea, mientras más tigres... No son más bolsas porque aquí hay cuatro ahora mismo. No, aquí hay cuatro. Cuatro bolsas. Exacto, definitivamente son más bolsas. En cámara, porque detrás de cámara hay dos más. O sea, que aquí hay un problema. Pero que tú ves como que los tigres se juntan y comienzan a tomar ediciones. Dí que, loco, tú te imaginas que hagamos y comienzan a sacar la vaina de más bolsas. Yo no sé si es una rueda que hacen una vaina, que se juntan par de tigres en una loma altísima. Así de que, de lado de una montaña están. Y se juntan los tigres. A virar un peñón para tirarlo para el mar. Así de que, para que la vaina ruede colina abajo. Y tú ves los tigres. La vaina, ellos los voltean. Y la vaina es como así. Esa es una vaina megalítica, una vaina inmensa. Un peñonazo gigante. Y tú ves los tigres en el fondo. Entre todos. ¡Los logramos! Loco, es una vaina, es como un instinto cavernícola. Tronito el de aquí, que es primitivo también. Que ellos agarran, hacen una botellita, le dan vuelta y tienen un huevo en el suelo. Ajá. A quien le toque, todo el mundo sale corriendo y él tiene que tirar el huevo y pégaselo a alguien. Y pégaselo a alguien. Eso es como el matado a un hermano. Pero un huevazo de eso, loco. Te rompe la cabeza. Pero no solo un huevazo, aquí también se juega Level Hardcore, que lo juegan con una piedra. ¿Cuál es ese? ¿Cómo? ¿Con una piedra? Con una piedra. No jodas. Con una piedra, loco. Tú ves que van a lo que eres loco. Tú ves que hay gente corriendo y yo sé que está... ¡Bum! Ese... El chamaquito en el suelo. Es el deporte nacional de Aswar. Ah, con una piedra. ¿Está como el carnaval de Montecritiés? Con fuete, vaina y manchete. Sí, sí, sí. Pero eso no es lo que era, peor. Tú ves los tigres que se... ¡Pla, pla, pla! Y después ya ahí, que salió el carnaval, ahora voy a tapar un semáforo, me falta un brazo. De la celebración que traigo. Pero tú estás goteando sangre, celebrando que está. ¿Y qué te esperabas, ayuno de carnavales? Se dio bien, se dio bien. Decapitamos a uno saliendo. ¿Y cómo tú quieres que en este mundo como que está modernizado uno madure? Cuando en Amazon te venden un conjunto que te sirve a ti de Goku. Y si tienes hijo, tiene a Gohan. ¡Ey! Mira. ¿Cómo tú no quieres vestirte de que tú de Goku y Benjamín Gohan? Yo quiero un hijo ahora, yo quiero un hijo ahora para hacer eso. Tenga a Gohan. Y tú puedes comprar una almohada en forma de la nubecita, loco. ¡Loco! ¡Tú te imaginas el final! ¡El final! Loco, di que la cuna voladora. Lo disfrazé de que tu hijo es chiquito. ¿Tú te imaginas? Y tu esposa pondrá un traje de mil. Mira, ella no jodía. En la serie esa mujer salió como tres veces. Ponte ese traje y desaparece. Y entonces los padres con sus hijos, o sea, cuando estaban en primer año, cada mes se lo celebran como temático. Sí. Tuve que... O sea, di que primer mes, di que Goku, o sea, di que Gohan, nubecita, vaina. Segundo, me tuve... O sea, di que el tercer, me tuve el chamaquito así, di que durmiendo, y es Batman. Y los papás emocionados. Y los papás también di que, Bárbaro, qué duro yo soy. Boca bajista, y que rajito así, di que yo no sé ni dónde estoy ahora mismo. Yo a veces voy a comprar ropa, y yo veo ropa que le sirve a Benjamín. Y si es de un superhéroe que me gusta, yo la compro. Claro. Nada por eso, nada más. Benjamín nunca ha visto Moon Knight. Él no le gusta. Él se la quita. Y digo... A Benjamín le gustan de en cuero. A mí sí fruta de en cuero. No, que él sabe la vergüenza que está pasando. Y yo veo y digo, ¿qué diablo, Benjamín? ¿Qué es el que es el poloche? De Flash. Y él... El diablo. Muchacho, ¿cómo maturamos nosotros si salimos de un show de stand-up comedy donde está lleno siempre de otro tipo de personas y siempre hay fanáticas? ¿Verdad que sí? Que quieren tirar esas fotos. Gente que te invita a beber, a comer. No, que te invita a beber, a comer, a salir de ahí. Algunas mujeres te dicen... Ah, ¿qué quieren? Y sale uno de ahí para un hotel bacanísimo a jugar Nintendo Switch. No, perdón. A romper. A un torneo. A un torneo de Smash. De Smash Bros. De Nintendo Switch. Y tú escuchas un ruido en una habitación. Y tú dices, ahí hay cuatro comediantes que se vengan a ahorita. Estamos diciendo, bueno. No, que la gente que pasa... La gente que pasa... Dale, dale, duro. Dale, dale. Te dejate. También la palanaza. Te toca a ti el día. Te toca a ti el día. La otra dura tema. Y tú te... Dí que no coja ese. No coja ese. Me están cogiendo de adentro. Dí que diablo. Siempre te coge el mismo. Sácatese de abajo. Tú siempre te coges el mismo. Y cuando entramos... Loco, medita durísimo. Y ese salami. El diablo. Medita durísimo, loco. Es con trampa. Te ha truqueado. Señores, señores. De él encima alicia. Y somos nosotros cuatro. Hay una cámara. Me baja de nuevo. Dí que dale suave que usted moríe. Loco, pero... Y tú te manda esto. Dí que... Ey, pero púñalo suave. Me va a matar, me va a matar. Púñalo suave. Que me lo va a matar. Me lo va a romper, me lo va a romper. ¿Cómo madura uno? Loco, no hay forma. No hay forma. Comuniquemos con la gente. Yo creo que nos ayuda el público del Open Mic hablando de cómo madura uno. Las mujeres deben tener como sus cosas. Ojalá ellas mujeres. Yo siento como que ahora lo que pasa es que la inmadurez no es tan castigada como... No, porque la madurez yo siento que es permitida por el mundo en que estamos viviendo. Porque hay cosas que de niño nos hubiese encantado vivir que hoy de adulto existen. Por ejemplo, el traje de Iron Man. Hay una vaina que igualita el traje de Iron Man. ¿Verdad? Igualito, sí. Y hay un tigre que lo tiene, que posee un traje que no es obviamente el de las películas. No va a volar. Pero tú te puedes transformar con una luz. O sea, hay gente que pasa Halloween en Estados Unidos. Lo que invierte es mil de dólares en hacer trajes parecidos. O sea, están viviendo su infancia. Exactamente. Con la adultez. Y es que también, por ejemplo, toda esa vaina de cómic que uno leía de chiquito. Que antes, o sea, lees ese D.K. Doctor Strange o Capitán América. O todo el chamaquito. Tú eras un neldazo, loco. A veces hacían bullying por esa vaina en el colegio. Pero tú tienes que saber, porque a mami tú le dices, yo quiero un traje de Iron Man. Y te viste de plancha. Está todo así. De plancha. Loco, ¿cómo madura uno, Stanley? Una amiga me tiró. Oye lo que me dijo hace como dos días. Tú puedes hacer un favor y yo dime. El hijo mío quiere que tú lo... Como el Rey Julian. Le mando una nota de voz, el Rey Julian, felicitándolo. Y yo le mando una nota de voz con el Rey Julian. Después de los dos días me tiré de nuevo y me dice, oye. Me dice el hijo mío que él quiere hablar con el Rey Julian. Tú puedes cambiar tu foto de perfil de WhatsApp y ponerla de Rey Julian. Para llamarte por WhatsApp. Espérate, espérate. Para que él vea que es con el Rey Julian que él va a hablar. Y digo yo, está bien. Y digo yo, quito mi foto. Mi foto de perfil. Vamos a hacerlo, porque qué se va a hacer. Y pongo la de Rey Julian y llamamos al niño. Y lo más bacano es que el niño... Oye, entonces yo lo primero. Y digo yo, buenas, ¿cómo es Rey Julian? Y yo, hello. Y él dice, aló, Rey Julian. Y yo, buenas. Y dice él, mami, parece que no hay señal en la selva. Oye, parece que no hay señal en la selva, porque no se escuchaba. Es que Rey Julian tiene viva, perdón. Parece. Y cuando ya comenzamos a hablar, que se me acercó. Oye, lo que me dijo hace fatal. Rey Julian. Y digo yo, wey, dímelo, ¿cómo estás? Y dice él, ponme a Alex el león. Por favor. Y yo pensando, ese personaje yo lo tengo. Yo no tengo a Alex el león. Y dice, se murió Alex. Alex está en centro del parque. Atrapado allá. ¿Cómo maduro yo lo? Los padres son peores. Sí, no, lo peor es que se ponen mojigangas. En Navidad yo subí unos stories de unos padres que hicieron algo parecido. Que el niño estaba... Que él quería un juguete. Sí. Un juguete en específico. Y él dice, papi, yo quiero el mástil tal y tal. El turbomán. El mástil que costaba 10 mil pesos. Diablo, loco. Que no, que nosotros lo podemos comprar. Que no. Y dice, que no, que yo quiero. Que me lo traigan. Vamos a llamar a Santa Claus. Fue lo mismo que tú dijiste. Pero Santa Claus le mandó notas de voz porque no jugó el teléfono. Y la notas de voz eran de que... A ti no te... ¡Oh, oh, oh! No te conviene ese juguete. ¡Oh, oh, oh! No te lo has ganado este año. Santa dijo que no. Vamos con la gente. Vamos con la gente. ¡Oh, oh, oh, joder! Te portaste mal este año. Oye, diablo, rato, usa ese ejemplo. Apréndete algún personaje para Benjamín. Open mic. Open mic, buenas. Loco. Oye. Hijo de un colmadero. Diablo, loco. Lleno de responsabilidades. De carajito, yo soy el hijo mayor de él. Los panitos de que se veían cerca del colmado iban a buscar la tapita. Dije, claro, ¿qué? Trae un bollo de tapita. Porque en los tiempos míos se destapaba el destapador. Estaba pegado al freezer. Sí. Y había un medio galón. Ahí cayendo la tapita. Ya tú sabes, yo era el abusador de la tapita. ¡Guap! Y todos los cogían. En una, yo me dicen, ¡Trae la tuya! ¡Guap! Yo, yo... Ellos dicen, no, trece como tres. Yo, millonario de tapitas, me llevo el pinto. Cojo. Cuando llegan, dicen, toma, al bon, al rumbo con el que tú vas a dar, échale un fin de tierra. ¡Uy, uy, uy! Me la rellenan de tierra. Me la están preparando porque yo le tapita todita, manito. A mí que prepararme el juego. Exacto. Bro, cuando yo voy como a dar el primer cuotazo para prender, este señor llega a mis espaldas y coge mi oreja como si fuera el motor 70 que él te guía. ¡Win! Sí, porque... ¿Cómo así? Había un carajito que lo arrancaba con orejas. Es todo lo que deja dinero. Coge esa buchuela. Coge ese maní. Suma y rete, eh. Y en esa página. ¡Diablo! ¡Bálvaro! Ahora te digo la verdad después de mayor. Sí. ¿Qué? Yo veo a unos chamaquitos jugando hasta brincito, John, y esa vaina. Yo paso. ¿Y tú quieres? Sí, sí, sí. Yo me paro y juego. Loco, tú lo tienes ahí. Tú lo tienes ahí. Ahí me pasó. Con bolita el otro día. Yo el fin de semana estaba para allá. Y me pasó eso mismo. Yo y uno, carajito, jugando gomita. ¿Tú sabes la gomita que es la que se pone aquí? Ajá, que si se cae una arriba de otra, tú ganas. Son tuyas. Ajá. Y están jugando los carajitos. Vamos a jugar. Tienen que comprar, me dicen. Yo soy adulto. Yo manejo más cuarto que tú y ustedes. Yo tengo el dinero. Yo fui para una canquillería y compré una caja de gomita. Una caja con pereza. Ah, pero fue para un millalos. Oye, eso fue para un millalos. Una y me la puse loco hasta aquí arriba. El brazalete tú tenías. Hasta aquí arriba yo lo puse. Vamos a jugar. La circulación frenada en ese brazo. Miguel era chanchi. Loco. Es verdad, el gomado. Yo voy a frontear. Yo voy a frontear. Loco, yo estaba con garita de ocho años. Yo estaba discutiendo. Y tú dijiste, Miguel, no hay forma de que yo pierda. Loco, ni que de a dos. Tú sabes cómo de a dos? Tirando de a dos. Tú estás boloso. Loco. Me quitaron todas las gomitas. Las gomitas. Todas me las quitaron. Yo quería llorar. Yo quería llorar. Yo dije que somos millonarios. Yo quería llorar. Yo dije que él estaba jugando y estaba en mi gomita, por favor. Está como Carlos que le quito la cobaltura allá abajo en la canchita. Sí, loco. Pero tú sabes qué pasó con nosotros. Yo fui con Goldi y fuimos y a veces unos barrisores de la empresa y vaina y te toca la habitación con un compañero, una vaina. Yo tenía, llevé un par de gorras y en una, entrando a la habitación acabo de entrar. Yo, hay como una puerta que está ahí, no sé, de esas que están como selladas que no están en ningún lado. Una puerta allá y tiene un manubrio y yo hago si tiré una de la gorra mía y a ver si le engancho. Y la gorra, se engancha. Y dice Goldi, ¿Ah, que no lo hace de nuevo? Y yo, ah, que sí. Y dice, van 25 que no lo hace. Digo yo, van. Y yo tiro pa y fallo. Y le doy a los 25. Pues Goldi y yo cogimos tres gorras de la mía y teníamos media hora tirándola, apotando, enganchando. Espérate. Y eso, cada vez que daba, cuando le daba con el pico a esa puerta, sonaba tan, tan. Y de repente escuchábamos tin, tin, que tocan a vaina. ¿Qué pasó? Una de las gente del hotel diciendo a nosotros, no, que los que están en la habitación del lado están quejando, que se oye un martilleo, que es lo que está pasando. Un martilleo. Un martilleo. Y nosotros, no, 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 lo vamos a calmar ya. Y era que cada vez que el pico le daba, pan, pan, teníamos una hora apotando. Digo, ¿cómo odia lo más dura uno? Hay un momento donde tú mezclas la adultez con la infancia. Y te explico. Tú dices, dices, concho, yo tengo pila que no jugo a baquetbol. Y tú, unos carayitos jugando a baquetbol, de nueve años, de diez años, y tú dices, a Luís así. Y dices, déjame recordar mi tiempo. Y tú en bantano fibra y en corbata. Eso es raro, que uno anda en zapatos y te dice, güey, un tiro. Hoy uno no puede una bola. Y tú tienes que rogar. Tú te vuelves un chamaquito otra vez porque tú hay que, por favorcito. Güey, un tiro. Lo duro es que lo duro es cuando tú lo tiras, Miguel, y lo fallas. Güey, no, pero, güey, 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 Miguel, un día va a llegar a ser bitcoin. Loco. Yo estaba sorprendido, coño, era un juego sano infantil. Yo quería recordar mi infancia, pero de 50 yo no jugaba en mi tiempo. Y yo te sacé 50 pesos. Y yo te sacé 50 pesos. Y yo te sacé 50 pesos. Diablo. Diablo. Lo que te tocaba el nombre del diablo. Y yo sabía que tú no jugaste porque era de 50. Obviamente. No, porque después lo que le daba la gomita. Chiramente. Después le daba la gomita. Y los coros que son coros como pasado, que se vuelven físicos. Los hombres que no maduran a nivel físico. Ajá. Que la de mojó revejillo. Y que tú no puedes hablar de un pana tuyo sin que te dé en lo noble. Un tabano, sí, verdad. Que te dique, que te dique, wey, atento. Pero un pana mío que te decía. Y tú lo que yo agarré mío. Loco, pero y tú ves que, loco, loco, pero estamos hablando del presidente, de nada de él. Tranquilo, un ministro. No sé por qué, yo se lo hice a él. Un pana mío que te pasaba algo, él podía tener un lápiz. Paliza, cálmate. La gente no le raja. Él podía tener el dedo o lo que sea, te lo pasaba por la raja. A Paliza tú le tiras. Diablo, A Paliza el problema. Sí, dique, Mary Fong. No, no era Mary Fong, era Fígaro que él decía. Fígaro. Y tú, güey, Fígaro así. Tú intentas, tú intentas darle los nobles a Paliza y le den la frente. En plan. Ay, perdón. Perdón. Roquitazo. Sí, porque hay gente así, yo creo que hay personas que nacen y cuando nacen el doctor le da una galleta, no le dan al gato qué difícil madurar en estos tiempos. Open Mic. Oye, a mí me pasó. ¿Qué te pasó a ti? Cuando era pequeño, ¿sabes qué? Estaban estas vainas de tazos, pero de Pokémon y vainas. Sí. Y había una vainita de que te entregaban un disco, una Pokébola, que tú tenías la que abucar con una cuanta vaina. Cuando yo llegué a mi barrio. El final. Todos los chamaquitos. Ah, pero tú eres el diablo. Te guada tanto. Y yo, lo estoy pensando que ya estoy sacando ganancias. Y a mí ahora, después de viejo, yo no sé qué es lo que me pasa, que yo y la chichigua, oye, el final. Y me gusta también que hay veces que los chamaquitos volando chichigua se le van en banda, caen en la casa a mí y después me están, ¡ay! ¡Mi chichigua! ¡Devuélveme la! ¡Dame mi chichigua! Y yo, son 500. ¡El diablo! ¡El supervisor poeta! ¡Qué chichigua del diablo! ¡Anda, que supera! Y tú sabes que yo siempre me he preguntado. Tú haces como 6 chichigua con esa vaina. Yo siempre me he preguntado si nuestra generación que alguien tiene su like. Espérate que mi reloj se activó loco. Es que el Power Rangers, espérate. Se activó un reloj inteligente. Me encanta, Miguel. Y el dueño bruto. El más dura y aprende a usar tu reloj. El que bruto es el dueño. Tú sabes que yo me, yo me he preguntado siempre que yo me imagino de que si nuestra generación va a vivir lo que están viviendo los papás de uno que edique la crisis de los 40, la crisis de los 50. Mi papá, por ejemplo, pues después de tener ese día se compró un Mustang porque ese era como su... ¿Tu papá se compró un Mustang? Sí, papá veía eso en la gente y se compró un Mustang. Es cosa que tú ya tienes que guardar de niños que tú la vas a comprar con dos grandes. Es como la tienda con todos los motos. La gente que compra un Mustang o Camaro aquí lo compra y sale Heavy de donde lo compra hasta que tiene que ir a parquear. Lo que diría es de ese gusto. Una vaina, como dicen, la fiebre de los 40. Esa vaina. Yo no me imagino al hijo mío de que Benjamín cuando yo tenga 50 de que ahí anda papi con un Game Boy. Le cogimos esa vaina. De que mira, de lo original. De lo Advance. De que jugando a Pokémon Red. Que no coja a nosotros de que de viejo con esa vaina. Que va a pasar, loco. De que me compré un Walkman. Va a pasar. Va a pasar. Tú te imaginas Benjamín diciendo, dice que son los mejores los de antes, pero yo no cambio mi holograma por eso. En el aire jugando. Y que no, que yo soy Ash Ketchum, mire, coño. Debe ser duro. Más llamadas, Open Mic. Open Mic. Opeño, es difícil usted salir de la juventud. Open Mic. Open Mic. Opeño, como tú maduras cuando viven sacando películas de Toy Story, y todo bien. De entre sí. Y buena que son. Y de la era de hielo. Y de la era de hielo. Van a sacar una de Buzz Lightyear y yo voy a verla. Y buena que son las animadas. Oye, las únicas veces que yo voy al cine cuando saco una película de Marvel. ¿Cómo tú maduras? No hay forma de... Y dímelo a mí, loco, que vivo viendo un muñequito de otro día aquí, que yo cancelé un talco. Porque él está viendo los pingüinos de Madagascar, para ver si yo estoy viendo loco a voz esponja. Espérate, ¿cómo fue esa escena? Tú cancelaste. Un talco. Pero yo le dije a ella, amor, esto es otro día, vamos a cambiarlo de un modelo de día porque ahora mismo estoy ocupado. Y yo estaba viendo los pingüinos, loco, y estaban interesantes. Skipper ahí, de que, ey, se la vaina, loco. Claro, no has visto nada. Negatorio. Y estaba viendo yo mi capítulo y estábamos locos. Y ella me tiró ahí mismo y dije, ya yo estoy ready para salir. Y el capítulo se ponía bueno. Se presentó algo, more, vamos a ir para otro día, loco. Mira, aquí tengo un amigo Kowalski, que estaba... Kowalski tiene un problema. Y cuando yo le dije, more, hoy no me van a poder diseñar, dame opciones. Y digo yo, una manual, hello. Hello. Dale a luz. ¿Cómo broma dura si cada dos años sale una película de Marvel, de, como ustedes estaban diciendo, de un otro superhéroe? Yo tengo a papi vuelto loco, yo tengo casi 25 años, te digo a papi que hay que comprar el pre-sale de... ¿De qué? ¿De Spider-Con? Sí, sí. El pre-sale de Avengers. Sí. Y el dije, ¿sabes qué tenía ese pre-sale? Yo dije, coño, muchacho, el diablo, la verdad tuya yo tenía carros, tenía casas, tenía hijos. Y tu papá dije, ¿sabes qué te voy a buscar en la pre-venta? Un trabajo, desgraciado. ¿Tú sabes qué, papi? Un empleo. En el sentido que él dice, papi, el hombre más difícil del mundo de complacer. Yo le compré el stick, el Amazon stick y lo tengo ahí para la película. Pero poniendo en la película papi es lo más difícil del mundo, pero eso mismo. Y yo, papá, esta tiene siete puntos, ¿te la pongo? ¿De qué trata? Le pregunté. Digo yo, esa es la Segunda Guerra Mundial. No, yo te jarto de esa guerra ya. A Hitler lo han matado veinte veces de diferentes formas. Vamos a poner otra cosa. Y yo, mira, aquí está la nueva de quién. Y yo, de Bahamese, yo no soy muchacho. Eso era cuando yo era muchacho, carajito, que creía en superhéroes. Esos son disparates. Y yo, loco, yo cambiando. ¿Y esa de qué le chiste? Yo no tengo un chiste hoy. Y yo, oye, yo viendo películas así, ya yo no sé qué ponerle. ¿Qué le digo? Yo a veces le digo por la tora. ¿Y esa de qué la película? Y yo, papi, yo no sé, pero a ti te gusta ese tipo. Ese es el de Búsqueda Implacable, el Diane Nixon. Tú sabes que hay un secuestro. Ahí hay un secuestro y se va a... Y tú sabes, pónme esa, que es el tipo duro. Yo tengo una curiosidad y alguien adulto que tenga más de cincuenta que llame y diga, ¿Cuánto costaba una casa antes, loco? Porque yo no entiendo. Ciento cincuenta pesos. Ojo, todos nuestros padres tenían una casa. Ojo, a nuestra edad tenían una casa. Y tú estás pensando de que ya, se me están juntando dos meses en la luz. Así mismo es. Estamos con más llamadas. Hello. Ah, que te cuesta madurar, men. Cuando todavía tú entras, cuando todavía tú entras al cuarto oscuro y tú estás, de que haciendo uuuh. Es eso. O que tú te dedicas, de que tú vas a la cocina a buscar agua, apagar las luces. Entonces ella te acuerda ahí a tu cuarto y tú camas en un chism más rápido. Y tú de un brinquito así. Tú camas en un chinchín más rápido. Como uuuh. Por si acaso. Por si acaso. Cuando tú estás dormiendo y tienes los pies afuera y tú te dices, ¡Recojo! Tira el cuco. Y cuando tú te juntas con algunos panas que tiran un coro de Chamaquita y te vuelves lo hacen de nuevo. Yo tenía un pan que cuando alguien estaba hablando ya se dices que... Ya. Sabes así, me quilla. Güell, güell. Güell, güell. Es Starling. Y yo no me estaba diciendo... ¿Era? ¿Qué? Swass. Swass. El Swass. Diablo, man. El Swass. Maduren. El Swass. El Swass. ¿El qué? El... Esa era la respuesta. O cuando hay gente ya adulta te dice que aquí es y tú no porque fue... ¿Quién te está preguntando? Loco, por eso fue en los 90, man. Madura, fatal. O te mando un saludo a Alberto. Alberto. O el gordo. ¿Tú sabes? ¿Alberto? O el gordo. Ya, Alberto. Es que lo mismo con majo cerrado y con aquello abierto. Diablo, man. Ya. Y con Ginita. Yo tengo un corre así que dije, diablo, yo pensé que si va a estar mal. ¿Sabe quién está mal? Marta Morena. O la famosa guindola. Dije, ay, mira, que te voy a hacer una guindola. Ah, ya. No, 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 no. O usted se sacó un calanco. ¿Un qué? Un calanco. ¿Qué es eso? Un haitiano con el pene blanco. Diablo. Lo que yo hasta lo que era. Eso es como un... Con vitíligo. Con vitíligo. Pero es muy enfocada. Es como la función de ustedes que salió aquí. Open mic. Señores, ¿cómo no madurar si tú vas por una tienda y tú vas caminando lo más normal y de repente ves y que vos es el de adulto? Vos Esponja, Patricio, Calamaldo. Entre sí. Sí. Con uniforma. Y, bro, ¿cuál tú cogiste? Calamaldo, Calamaldo. Ah, la narizosa. Está bien ahí. Tomaba Esponja. Sí, porque ahora ser adulto es ser un niño con presupuesto. Sí. Sí, sí, sí. Es ser un niño con cuartos. Es un problema, loco, porque entonces tú no tienes que rendirle cuenta a nadie que tú gastas tu dinero. No, es que ahora tú vas a comprar un dron y con la excusa de que no hay que hacer filmaciones y cosas. Hay que hacer filmaciones. Pero tú nunca haces la vida de baile. Pero tú haces fotos de bautizos y ¿para qué tú quieres un dron? Y tú agarras. Porque sí, porque sí. Te compras un Nintendo, compras Lego, compras un viaje de pendejas y te dije, yo debería estar supervisado. Y que mi papá debería volver a preguntarme qué es lo que yo estoy haciendo con los cuartos. Pero no es. Dígase, ¿te entoja una vaina? Por eso que tú estás de casa, para estar supervisado por una adulta. Exacto. Por una adulta. Sí, porque responsable en tu casa. Porque yo en mi casa. Alguien te pregunta, perdón, mi amor, discúlpame. Y todos esos tichel, ¿y qué es esto? Y está bien esto, mi amor, que eso lo necesito, porque cuál es el que yo vivo de esto. ¿Quién pidió Minecraft por Amazon? Ven a mí, seguro. Te preguntan, ¿de nuevo? No, eso. Yo llegué a coger, ese show de Zoom, inclusive, ese show de vaina por Zoom, que como no se te veía de la cintura para abajo, yo estaba en mi pijama de Avatar. Normal. Chilling. Y arriba en camisa. Arriba en camisa y vaina. Y muy serio, y está peleando. Y abajo pijama de Avatar. Porque la pijama de Avatar es el maestro del aire o eso es el maestro del aire. Ajá. O todo el maestro del aire. Claro, porque el adulto ya eso es el daño. Era porque tenía mucho hoyo, el maestro del aire. Ese era como lo pitufo, pero largo. Ah, pero con las últimas. Open Mike. Open Mike. ¿Cuándo cuesta madurar? Por fin. Qué bueno que te entró mejor. Aleluya, por fin. Me voy a vender harta gracia, pero cuántos meses llamando. Guau, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es raro aquí que a la mujer le entre. Bueno, pero le entró. A la primera le entró. ¿Qué se le hace difícil a la mujer? O sea, que floricienta a las Barbie, ¿qué les cuesta a las mujeres madurar? Bueno, a las personas de mi edad, que ando por los tapos. Ok. Me voy a titular el tema de las princesas. Las princesas. Las princesas de Disney. Las princesas, ok. Sí, que no han traído más, no han traído más que problemas a mujeres. 100%. Sí, porque atrás de un príncipe siempre está casado. Ya lo sé. Entonces, lo otro es que a mí me costó, a mí personal, me costó trabajo madurar con el tema de los juegos de muñeca. Porque yo soy la única. Ajá. Y a mi mamá era muy jodona conmigo y no me dejaba salir con nadie, o sea, que a mí me tocaba jugar sola. Mi mamá. Mujer, pero tú pasaste... A lo mejor tú también. Imaginación. Mujer, tú pasaste... Inventaste el guión completo, diálogo ajeno. No, es que tú pasaste de un juego de cocina a una cocina real. Ya lo sabes. Entonces, yo estaba esperando cuando yo tuviera hijos tener una niña para poder tener con quién jugar. Ustedes supieron cuando mi hija creció la que más jugaba y yo era la culpa. ¿Qué pasa? Esa muñeca. Mucha, que tú no sabes peinar. Lo duro es cuando tú le dices a tu hijo cómo jugar. Claro. A veces yo voy a ver a mí jugando y digo que no es así que se me da bien. Vamos a jugar bien. Pásame, ven. Mora, este va aquí. Este va aquí. Mora, y al final terminaste besando un sapo. No, un mono. Ah, como, casar con un mono. Parecido. El diablo. ¿Qué princesa será esta? ¿Esta es la mujer de Tarzán? Jane, Jane, ¿verdad tú? Ay, darte así la última. Vamos con una más. Quiero cerrar en alto. Open mic. Open mic. Cáceres, Bible Tore. Ni abro. Sigue tentando la vida. Sigue tentando. Te vimen la otra. Sí, sí. Yo era muy 2GB ahí. Sí. Tú nunca maduras. Tú sabes cuando tú te das cuenta de que es difícil madurar y crecer, ¿verdad? Que la gente te toma en cuenta como con un adulto. Cuando yo era pequeño yo llevaba un juguete a mi casa que no lo había comprado a mi papá y mi papá me hacía devolverlo. No lo aceptaba en la casa. ¿Verdad? Ahora, yo estoy casado con tres niños, 41 años y yo compré un juego de aro y lo tengo escondido porque no puedo llevarlo a mi casa porque si mi mujer lo ve... También. Pregunta, pregunta. Exactamente. Y ahora, de verdad, y los hombres de esta edad cuando tienen como gustos así que son como simplemente inmaduros, no son malos, no son vicios. Nada, nada. Es que tú estás jugando con un Lego de Star Wars y tú tienes 34. Sí. O sea, como que tú lo haces como si tú estuvieras metiendo droga, loco. Tú lo haces escondido, men. Escondido, escondido. ¿Qué tú haces? Nada. Y tú eres un marito viejo, tú con la cara de Yoda y las orejas también. Y jugando con Obi-Wan. Sí. Sí, ahí está. Esto fue ¿Cuándo cuesta madurar en el Open Mic? Vamos allá. Regresamos en breve. Regresamos en breve. ¡Gracias!